... Durante un recorrido por los diferentes puntos de validación ubicados en la zona norte del estado de Enzoategui logramos conocer que en la sede principal del Consejo Nacional Electoral se superó la expectativa de la recolección de rúbricas en un 107%. Tenemos más afluencia del día de ayer. Siempre decían que el primer día era el mejor día. Parece que el segundo día se ha convertido en el mejor de los días. El pueblo escogió dos R, referéndum revocatorio, y de ese camino no nos van a sacar. El gobierno ha provocado para que la gente escoja otra vía, pero nuestra vía está muy clara. Hipertensa, no consigo pastillas para la atención, tengo que salir a pedir salud, no tengo comida, y me atracaron en estos días. Estoy en el área de salud y personalmente estoy viviendo cómo está el sistema de salud en el país, y creo que tenemos que hacer todo lo posible para salir de él. Estoy cansada de hacer cola, el gobierno no hace nada por los alimentos de los niños, y estoy aquí por mi hija. Yo estoy haciendo esta cola para que tengamos bastantes productos de primeras necesidades en los automercados, y que volvamos a tener los automercados llenos, y que uno pueda comerse lo que uno quiera. Estoy aquí por un cambio, por una Venezuela libre, para que mi negocio vuelva a prosperar como era en la Cuarta República, porque me lo quebraron. La situación que está viviendo nuestro país no puede soportar a nadie, y sobre todo nuestros hijos, nuestros nietos, no tienen futuro con este mal gobierno. Son tantas las necesidades que requiere el pueblo, que por eso no solo yo, sino toda esta gente que usted ve reunida aquí, estamos haciendo acto de presencia para validar nuestra firma. Es una oportunidad más que tenemos los venezolanos de expresarnos y dar nuestra opinión de todo lo que está sucediendo en el país. Queremos un cambio, y realmente eso es lo que estamos demostrando, que queremos un cambio. El parlamentario agregó que durante el primer día del proceso, en la entidad se lograron validar 3.900 firmas. Desde el Estado de Anzuategui, María Andrea Rondón, Notiminuto.